El Contralor General aseguró que el endeudamiento público registró un crecimiento de 29,27 billones de pesos en relación con 2016. La deuda del sector público colombiano llegó en el 2017 a 516.9 billones de pesos, equivalente al 56.0% del PIB. El Gobierno Nacional Central fue el principal prestatario público externo e interno y registró incremento de 32.12 billones en el saldo de la deuda durante 2017, haciendo que medida porcentaje del PIB 44.9 alcanzara el más alto nivel desde el año de 1923 en que se fundó la Contraloría General de la República. Maya hizo un llamado para que el Sistema General de Regalías tenga una mejor administración y se acabe con los elefantes blancos. En el META se evidencian obras inconclusas o terminadas, pero que no prestan ningún servicio, a los cuales dieron lugar los hallazgos por 105.000 millones. En la región del Caribe, igualmente, hallazgos por 30.000 millones en el departamento de Córdoba. Hallazgos en el municipio de Neiva, en el Huila, por 12.000 millones. Hallazgos en Puerto Boyacá, por 1.700 millones. Y finalmente, en la región pacífica se destacan hallazgos representativos en el Chocó, por 3.000 millones. En Colombia ya es una manada de elefantes blancos. Para el jefe del organismo de control es fundamental reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos. De lo contrario, se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y el costo de financiamiento crecería.